Bueno, mirá, tenemos hoy las dos chicas de Ozono que están... Pero si están en esas dos bellezas, por supuesto. Gimnasio Ozono, saben cómo hacerte sentir bien, Mariano. Disfruta a tu manera, sala de aeróbico y grupal, musculación, trabajos cardiovasculares, spirig, clase para adultos mayores, abierto desde las 7 menos cuarto de la mañana y hasta las 0 horas, de lunes a sábados. Gimnasio Ozono está en la esquina de Vietes y Oldich. Gimnasio Ozono, elegimos estar bien. Bien, este es María y Melina están... ¿Cómo andan? Bien, ¿cómo andan, Meli? Que yo tiemblo. No, ¿por qué no tiemblo? No, no, porque no sé cómo se van a salir las chicas. No, por favor, estoy buena, yo estoy buena. Chicos, los volvemos a invitar de nuevo. ¿Cómo te estuviste yendo? Yo estuve yendo. Lo veo más semanal. Está semanal, sí. Lo veo, lo veo. Bien, bien, bien. Estás cada día más lindo vos. Bueno, muchas gracias. Bien, bueno, muchas gracias. No interrumpa, por favor. Ya, ya lo voy a ir. Esta semana voy. Mirá, te voy a invitar, mirá, te puedo hacer una recomendación. A la mañana voy a ir. Wow, sí, es algo nuevo. Algo nuevo. Algo nuevo. En pocas palabras es una clase de una hora que tenés que estar saltando en un mini trampolín. ¿Y después? En un mini trampolín. ¿A romperse a la puerta? Sí, yo te diría, porque el otro día fichas y me muero. Bueno, yo estoy seguro, si Melina y Estefanía salen en el gimnasio Zono, ¿cómo no lo sabéis? Pero cualquiera, por supuesto. Cualquier cosa es válida, ¿eh? ¿No hablar? Hasta saltar una hora. ¿Cuándo se te dice? Sí, 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 sí. Bueno, te prometo que voy. Dale, te espero. Te prometo que voy. Perfecto. Bien. Muy bien. Con Melina y Estefanía vivimos el momento del gimnasio Zono. Sí, señor. Increíble cada día con mayores sorpresas, pero la sorpresa que nos queda es el partido que nos resta.